¿Qué pasa, calabaza? Yo soy el Gocho y este es un nuevo video. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo lo estoy ya que en los próximos días se estrena el Snyder Cut o la ley de la justicia de la versión de Zack Snyder. Sin embargo, a principios de esta semana hubo una falla en la aplicación de HBO Max y es que cuando algunos usuarios querían ver la película de Tony Jerry automáticamente aparecía el Snyder Cut, algo muy raro para la gente. En mi opinión, yo creo que eso es un boicot del estudio de Warner hacia el director ya que no quedaron en buenos términos por sus películas anteriores. Aunque la falla no duró mucho en la plataforma, hubo algunos usuarios que sí pudieron ver parte de esta película y los spoilers estaban a la hora del día. Yo vi algunos, pero no quise buscar más nada porque tengo mucho tiempo para ver esta película y la voy a ver el 18 de marzo cuando se estrenen por Amazon Prime. Ojo, no es publicidad, si quieren contratenme. ¿Ajá, bocho? ¿Pero qué es esto de Snyder Cut? ¿Por qué otra ley de la justicia? Ya va, para eso es este video. Para aclararles por qué es otra película, por qué tenemos que verla y en qué se diferencia en la anterior. Como todos saben, en el 2017 llegó la película de la Liga de la Justicia a los cines que era parte del DCU o del Universo Extendido de DC Comics. Película que inicialmente había empezado a producir y a grabar Zack Snyder. Si no la conocen, él fue quien nos trajo las dos películas anteriores, Max of Steel y Batman vs Superman. Pero debido a que este le dio un tono muy oscuro a estas dos entregas, el estudio no estaba muy contento con su decisión y ya había empezado a ponerle trabas, ya que ellos querían una película más familiar y con más color, parecida a la de otro grupo de superhéroes que ya habían visto en el cine. Entonces, esto tenía un poco de descontento a Zack Snyder, ya que no respetaban su visión para estos personajes. Y ese mismo año pasó algo muy lamentable. La hija Zack Snyder se suicidó. Entonces, a raíz de esto, tanto él y su esposa, que eran los productores ejecutivos de esta película, renunciaron a ese cambio. A raíz de esto, los directivos de Warner trajeron a otro director para terminar el trabajo y se trajeron a Josh Whedon. Si les suena el nombre, es que él fue el que dirigió las dos primeras películas de Los Vengadores. Sin embargo, Zack Snyder había alcanzado a rodar casi toda la película. Se decía que solamente le faltaba pulir los defectos en postproducción. Pero nada, Josh Whedon lo que hizo fue empezar a quitar de aquí, colocar allá, cambiar que si los colores de acá, cambiar al personaje, modificar la historia, modificar algunos personajes. Y como resultado, tuvimos la película que se estrenó en el 2017. Si le damos tiempo, puede impedir que esa caja destruya toda la vida de la tierra. Esperamos. Bueno, no me reviviste porque te simpatizo. Yo no. No. Cambié de opinión. Me quiero morir. Oye, me duele el dedo del pie. No entiendo cómo me duele si no tengo dedo. Niños. Trabajo con niños. Entonces, ¿qué había pasado con lo que grabó Zack Snyder? ¿Si existía otra película diferente a la que vimos? Pues empezaron rumores de que existía una película totalmente diferente a la que vimos en el 2017, con escenas extendidas, con más personajes y con el tono que él sí le había querido dar. Y pues nada, como muchos fans no estuvimos muy de acuerdo con la versión de Jock Whedon y que tampoco trajo buenos resultados para el estudio, entonces empezó el movimiento Release The Snyder Cut, que lo usábamos en todas las redes sociales, firmamos algunas peticiones y en cada convención que iba a Snyder se le preguntaba por esta película. Él nunca decía que no, solamente evitaba la pregunta. Que haga aclarar que recibe este nombre ya que cuando las películas se graban siempre le cortan algunas escenas y quitan algunas cosas para que no dure tanto y se pueda comercializarla en el cine. Sin embargo, después la venden con todas estas escenas extras, finales alternativos, todo lo que nos guste a los fans. Y se le da el nombre de Director's Cut, por eso lleva el nombre de Snyder Cut. Resulta que en el 2019, Jason Momoa, mejor conocido como Aquaman, estuvo de visita en la casa de los de Snyder y dijo en sus errores sociales que había visto la película que todos queríamos ver y dijo que todos los fans nos íbamos a volver locos porque estaba brutal. Fue tanto la insistencia de los fans que el estudio no tuvo de otra y le dio luz verde a Zack Snyder para terminar esta película. El mismo Zack Snyder salió diciendo que la película duraría aproximadamente 4 horas y que iba a ser estrenada por el servicio de HBO Max en marzo de este año. Adicionalmente, Warner le dio 70 millones extra para poder terminar sus efectos y que quedara al 100%. Se grabaron nuevas escenas, regresaron personajes que ya habíamos visto dentro del DCU, como el Joker de Jared Leto, pero por un cambio totalmente nuevo y radical. Y la promoción de lo mismo ha sido brutal. Entonces, el Snyder Cut viene siendo una versión alternativa de la película de la Liga de la Justicia que vimos en el 2017, con nuevas escenas, nuevos personajes y con el punto de vista o la visión que tenía Zack Snyder de estos personajes. Esta película será parte de un Elseworld, que en los cómics de DC viene siendo como las historias alternativas o en tiempos diferentes de los personajes que ya conocemos, como por ejemplo, Superman Hijo Rojo, que es cuando cae en Rusia, o la Liga de la Injusticia, que es lo contrario a la Liga que todos conocemos. Jack Warner dijo que esta película no formará parte del canon del DCU, así que será una película totalmente independiente. Obviamente yo la voy a ver, y después subiré un video dándole mis impresiones, pero de una vez les digo, va a ser genial, no nos van a defraudar, y no va a ser peor que el anterior, eso se los aseguro. Muchas gracias por ver este video, si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y en las redes sociales usando el hashtag Snyder Cut. Déjame en los comentarios qué esperas de esta película, y lo más importante, suscríbete, es gratis y me ayudaría muchísimo. Yo soy el Gocho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.